Cuando desperté, allí estabas tú, aquella mujer con la que soñé Revestí la piel, su labio besé, en su corazón allí me refugié A ti el corazón, a ti voy por vos, si canto yo, canto para ti Mi vida entera, toda te la doy, no tengas miedo, yo aquí estoy Tu poeta y tu verano, el silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por vez primera Me conoces bien, siempre te amaré, aunque estemos lejos, yo aquí estaré Seré tu poema, tu razón de ser, tú serás mi reina, mi única mujer Tú serás mi aliento, serás mi edén, eterno romance, confidente y fiel Niña consentida, amor de mi ser, aguado ese río que yo beberé Mi poeta y tu verano, el silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por vez primera ¡Oh, oh, oh, oh! Soy tu poeta y tu verano El silencio de mi voz que dice te amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por vez primera Soy un niño enamorado El diseño de tu sueño en mi plantado Con sentida, mariposita Que se hubiera de este amor que no se rinde Que no se rinde Que no se rinde